El día de hoy tenemos uno que para mí es un modelo infravalorado de Oris Viene en su bolsita de viaje, estuche de viaje Vamos a abrirlo, pero antes de sacarlo, me voy a poner obviamente mi guantecito Necesito un guantecito de Oris, pero ya les pediré que me lo manden Me pongo este guantecito porque no quiero tocar el reloj con mis manos Porque este es un reloj de bronce Ya hemos tenido varios relojes de bronce en el canal Y sabemos que estos son relojes que agarran óxido Agarran una patina especial Vean qué bonito está, qué bruto Una patina especial con el uso y con el pH de la piel y con la humedad Entonces este reloj se vuelve un reloj único De este reloj hay tres variantes Bueno, para empezar, este reloj es el Big Brown Pointer Date de Oris Obviamente todo de bronce, brazalete, broche y caja de bronce De este reloj hay tres versiones Esta con carátula azul, también tenemos una carátula verde y una carátula vino La verdad es que las tres carátulas a mí se me hacen espectaculares Creo que el bronce es un reloj que resalta muy muy bien los colores en la carátula Esa carátula azul está espectacular Pero además también brinca el pointer date rojo Creo que, les digo, el bronce hace muy muy buen trabajo Este reloj tiene un precio de 66 mil pesos 4 mil dólares al tipo de cambio del día de hoy Tenemos una caja de 40 milímetros de bronce A mí se me hace un tamaño espectacular Tenemos el movimiento 754 de Oris Que es un celita, base SW200 Y tenemos esa complicación que a mí se me hace espectacular De el pointer date Básicamente es, en lugar de tener una ventanita para la fecha Tenemos esta manecilla con la terminal o la luna roja Que nos dice la fecha del día de hoy Creo que ya en este canal hemos tenido varios pointer dates No sé si uno o dos A mí, en lo personal, se me hace un modelo súper infravalorado de Oris Se me hace un modelo espectacular Sobre todo porque está inspirado en algunos modelos vintage de Oris Vean qué bonito se ve ese bronce La verdad es que no lo puedo dejar de ver Sobre todo cuando está así, pues como nuevo A este reloj le hicimos una limpieza del bronce Por eso quedó tan bonito Si quieren vayan a verlo a mi TikTok, a mi Instagram o a Facebook Ahí va a estar pues cómo se limpia este reloj Pero el bronce a mí me encanta Sobre todo aunque ya hemos tenido varios modelos del pointer date Que pues básicamente son lo mismo Porque son las mismas características, el mismo movimiento Pero creo que este de bronce tiene algo especial Y es el brazalete Tal vez diga una barbaridad aquí Y mis amigos de Oris o ustedes seguramente me van a corregir Estoy casi seguro que Oris fue de las primeras marcas En utilizar un brazalete completo de bronce Por lo general siempre los relojes de bronce Traen una correa de piel o correa de caucho Porque a veces el bronce puede ser pues dañino para la piel Hay gente que es alérgica al bronce Hay gente que se le mancha la piel con el bronce A mí nunca me ha pasado nada de eso Pero creo que este broche de bronce es una cosa espectacular Sobre todo porque va agarrando patina al igual que el reloj Entonces le da una personalidad completamente diferente La verdad es que creo que este reloj es sumamente versátil Para poder ponerle otro tipo de correas Yo creo que este con una correa azul se vería espectacular Pero la verdad es que el brazalete es tan bueno y tan bonito Que ni ganas dan de quitarle el brazalete al reloj Creo que Oris desde siempre Pero últimamente me ha asombrado con todas las cosas que hace Todas las cosas nuevas que tiene Los materiales con cómo los trabaja este bronce es más espectacular Pronto viene un video sobre el por qué Podremos justificar que Oris sea o es una de las mejores marcas del mundo Obviamente vamos a hablar de este reloj en ese video Con este brazalete de bronce espectacular Sumamente cómodo porque es un brazalete de 7 piezas en el eslabón Entonces se amolda perfectamente a la muñeca Tiene un taper muy muy bonito Obviamente es un reloj inspirado en un reloj vintage Pero ustedes saben que a mí me encanta eso Un reloj vintage con prestaciones de reloj moderno Cristal de zafiro Movimiento automático de muy buena calidad Y pues lo más impresionante Obviamente la carátula Cómo combinan esos colores con el bronce Pero el brazalete a mí se me hace algo espectacular Y estéticamente este reloj es una cosa hermosa Si quieren saber más sobre el Oris Pointer Date Les voy a dejar la reseña que hicimos O que hice más a fondo del reloj de acero normal Pero solo les quería enseñar esta preciosidad de reloj Que pues ya que lo tengo aquí en mis manos Es un reloj que no puede faltar en el canal de mi George Style Pero dime tú qué opinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!